están todos ubicados partieron en el primer lugar carpio por fuera a corta distancia querida consuelo y toma el primer lugar va pasando al segundo es una poesía el tercero san maya escotiba en el cuarto en el quinto y pasa al cuarto que pasa carta en el quinto escotiba el sexto carpio sepio por fuera chico buarque el octavo lugar viene corriendo ruta del sur el noveno por fuera el chaca cooperó están girando la curva en el último la distinta con su jinete desestribado girando la curva tres casi iguales querida consuelo que me esas cartas chico buarque por fuera en el cuarto lugar es una poesía el quinto puesto escotiba por fuera de entrar a tierra derecha el sexto san maya por romano séptimo al fuera para allí el octavo para el chaca cooperó el noveno ruta del sur en el último queda en el penúltimo carpio en el último queda por el lado exterior la distinta para enfrentar los últimos 200 querida consuelo en el primer lugar segundo chico buarque van a enfrentar los 100 metros finales por fuera atropella para allí va pasando al segundo lugar tardía la atropellada el chaca cooperó por el lado interior querida consuelo fácil y gana querida consuelo segundo para allí el tercero el chaca cooperó en el cuarto escotiba en el quinto lugar chico buarque el sexto puesto es una poesía séptima que más a cartas último lugar es ruta del sur la distinta carpio en el penúltimo y en el último san maya